Bueno, pues empezamos esta lección 2 hablando sobre todo de qué puedes hacer con PicTime. Los que ya estéis usando PicTime, los que lo subís con regularidad y sea una de las herramientas que trabajéis, quizás en esta lección no conozcáis, no descubráis demasiadas cosas, algunas que sí o algunas no sabíais igual que se podía hacer. Quienes no usen PicTime pero usen otras plataformas de galerías online, bueno muchas de las funcionalidades quizás también las conocéis, pero quiero entrar poco a poco en todas las cosas que nos permite hacer PicTime para que tú puedas tener como una especie de mapa mental de cuál va a ser el recorrido y sobre todo que empiece un poco tu cerebro a funcionar en plan de las cosas que podrías conseguir si usas PicTime. Bueno, vamos a hacer en todo este curso como un proceso inverso y reverso, es decir, primero en esta lección te voy a contar todo lo que puedes hacer con PicTime, pero después en las siguientes lecciones lo que vamos a hacer es el reverso, es decir, vamos a configurarlo todo para que al final acabe mostrando lo que contamos en esta lección, es decir, ahora vamos a empezar, pues mira puedes hacer galerías y con las galerías vas a hacer esto y luego las ventas, pero para poder llegar a eso primero hay que empezar desde el principio, configurarlo desde atrás hacia adelante para que luego tenga todo ese resultado. Ahora vamos a ver ahora lo que es el resultado final, lo voy a enseñar desde cómo lo tenemos nosotros en People y luego crearemos una cuenta nueva desde cero para que vayamos siguiendo paso a paso. Pero bueno, ¿qué puedes hacer con PicTime? En primer lugar las galerías de cliente, es la manera en la que vamos a entregar a nuestros clientes sus fotos y el principal aspecto sobre todo es el gran impacto visual que tiene, es muy cuidado, PicTime cuida muchísimo todo al extremo, el diseño de todo lo que hace y esto nos beneficia en la imagen que proyectamos sobre nuestro trabajo, esto es esencial, es decir, no es lo mismo mandarlo en un WeTransfer, toma ahí tienes las fotos, descárgatelas o en una galería que tarda en cargar o que las funcionalidades sean un poco toscas o que no sean intuitivas, que el hecho de que se esté mostrando algo rápido, bonito, con una interfaz agradable, entonces esto ya es un punto que es a favor de PicTime porque está beneficiando a la imagen de nuestro negocio. Luego la manera en la que van a poder hacer las parejas o los clientes, vamos, ver las fotos, descargarlas, las vamos a poder organizar por escenas o de modo random, van a poder descargarlas individualmente, en conjunto, las van a poder compartir con sus familiares y amigos, van a poder imprimirlas, pero bueno, en primer lugar la galería, vamos, esta galería de clientes en la que ellos van a poder almacenar sus fotos de la foto de su boda y una cosa muy importante y que lo hablaremos sobre todo en la parte de las automatizaciones, que esto es algo que me parece que es muy interesante, podemos convertir que su galería de PicTime sea como su nube de las fotos de, sobre todo si es un evento, si es una boda, porque ahí les vamos a poder incluso permitir el hecho de que suban sus propias fotos y puedes pensar, ¿para qué quiero que suban sus fotos? Si las van a mezclar con las mías, bueno, se puede poner por separado, las fotos de oficiales de los fotógrafos y las fotos igual de invitados, ¿para qué queremos esto? Pues para que sea necesario que tengan PicTime, es decir, para que su galería no quieran perderla nunca, porque es como un backup de las fotos de su boda, si es por ejemplo una boda y con esto podemos hacer que ellos paguen anualmente una cantidad por mantener esa nube, ese backup de las fotos de su boda bien guardadas. Esto ya lo hablaremos porque es un poco, viene un poco ahí el tema de las automatizaciones de venta y todo eso, pero es una cosa que te permite hacer. Con la galería de clientes vas a poder tener cierto control sobre las restricciones de quién ve esas fotos y quién no, si lo dejas que sea semilibre o que tenga una contraseña o que puedas invitar a los invitados de la boda o que se permita que la gente se registre para ir viendo fotos y les vas ahí creando un poquito de expectativas para que puedan ir viendo fotos e incluso pidiendo algunas copias y cosas así. Tiene como, tiene muchísimas funcionalidades en lo que es en el trato con el cliente en estas galerías, aparte de lo que hablamos de la manera buena de enseñar. A esto se añade el hecho de que podamos añadir vídeos en las galerías a través de enlaces con Vimeo, Smart Slides o creando un propio slideshow en PicTime. Vamos a tener esta función para poder enseñar las fotos a través de los slides, que ya sabéis que yo soy un súper defensor, pero bueno, tendremos un módulo especial sobre los slideshow, simplemente ahora que sepas que vas a tener esta funcionalidad para poder enseñar las fotos en la galería de clientes. La tienda, la otra gran funcionalidad de PicTime que está asociado con lo de la galería de clientes y esto es, creo que ese melón por abrir, el hecho de que podamos sacarle un poco más de rentabilidad al trabajo que hayamos hecho con estas parejas. Te da la funcionalidad y a mí es una herramienta que me encanta porque es algo que configuras al principio, que lo dejas todo bien preparado, a veces hay que echarle un vistazo porque cambian los precios y tal, pero es algo muy puntual, lo dejas ahí todo configurado y simplemente tienes que centrarte más en la venta, entre comillas. Ya sé que es algo esto que a muchos de nosotros no nos gusta, no nos sentimos cómodos, pero PicTime tiene unas herramientas para que venda por nosotros, por decir de una manera. Es decir, están esas automatizaciones de venta que veremos en profundidad cómo poder desarrollarlas, pero las podemos ir activando para que, por ejemplo, cuando vaya a cumplirse el primer aniversario de su boda, si es en este caso, por ejemplo, una boda, pues se inicia una automatización igual un mes antes para, oye chicos, no sé qué, algo como muy friendly y tal, pero es algo como que se deja configurado y ya empieza a funcionar solo. Lo mismo que el hecho de, yo de esto voy a ser muy pesado, por ejemplo, una de las formas en la que yo incito a la venta, o incentivo mejor dicho, es que a todas las parejas les grabo un loom y les explico personalizado, un loom personalizado en el que quiero que vean las fotos de su boda, no las de otra pareja. Y mira chicos, aquí tenéis las fotos, tal, no sé qué, bla, 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 esto podéis hacer con esto. Y aquí tenéis la tienda, esto es fantástico, o sea, tenéis yo las fotos que imprimo para mi casa, las hago a través de esto porque son laboratorios profesionales y os llega directamente a casa, a casa de vuestros padres. O sea, les voy creando esa imagen mental de decorar su casa o regalar a sus padres fotos de los niños, si es una sesión de familia o del evento de la boda, si ha sido, lo que sea. Lo bueno es eso, es que es algo que implica cero, igual no cero, pero un trabajo mínimo, mínimo para obtener unos ingresos recurrentes o unos ingresos adicionales sobre esto. La tienda de PicTime es algo que veremos en profundidad, que requiere, vamos a tener varios módulos sobre todo lo que es las ventas y es otra de las funcionalidades. Vas a poder generar más ingresos gracias a lo que PicTime te ofrece. Es que esto es genial, porque muchos dices que lo veremos en la siguiente lección, vale, pero ¿cuánto cuesta todo esto? Pues es una inversión que se paga sola y ya no es que se pague sola, es que te puede hacer facturar más. O sea, ya no es que gracias a que el diseño de PicTime hace que tus fotos se vean mejor y todo esto, sino que lo que te permite PicTime es que esa inversión te va a dar un retorno y es que de eso se trata muchas veces cuando estamos decidiendo si invertimos en una plataforma o en otra. Es que esto hay un claro retorno al monetario específicamente. Me trabo cuando intento hablar de rentabilidad. ¿Qué más? También vas a poder compartir las galerías, vas a poder compartirlas con proveedores. Las galerías y eso, aparte de las galerías de clientes, luego tenemos otra cosa que es completamente diferente, entre comillas, que son las galerías de arte. Y las galerías de arte es, ¿vale? ¿Qué pasa si yo trabajo, yo soy un fotógrafo que me dedico, en mi caso, a boda sobre todo, un poco de familia, pero imagínate que yo también tuviera un trabajo más conceptual, más personal, más creativo, en el que me gusta hacer fotos de lo que sea, que son más quizás obras de arte. Es decir, que podrían ser fotos que quiero poner en mi casa o que podrían estar decorando un hotel o un restaurante o algo así. Bueno, pues tiene unas galerías de arte también en las que podemos enseñar esas fotos más personales y crear una tienda con esto también. Y podemos posicionar esa tienda y podemos vender esas completamente ajeno al trabajo con clientes. Es decir, que no es algo que lleguen a tu web, vean que eres fotógrafo de familia o de bodas y también luego tienes un trabajo artístico, ¿no? Aquí puedes darle como, te puedes dar una imagen completamente diferente. Yo aquí soy una visión más artista y tal y puedo vender este trabajo. Y esto está genial porque lo puedes utilizar como porfolio de tu trabajo más artístico y además incluso puedes poner a la venta alguna de tus obras que va a funcionar de la misma manera que con la tienda de clientes. Es decir, la gente, si alguien está interesado en comprar una foto tuya artística, va a hacer un pedido, lo va a pagar al laboratorio y tú simplemente tienes que recibir las comisiones. No tienes que hacer nada más, no tienes que ponerte en contacto con el laboratorio y nada. O sea, es simplemente generar, tú pones ahí el trabajo y recibes el dinero. Esa es una de las cosas súper chulas de Peak Time. En grandes rasgos, estas son las tres grandes funcionalidades que tiene Peak Time y que las vamos a ir desarrollando en todo este curso. Galerías de clientes, venta en la tienda y las art galleries. Luego hay que desglosar cada una de esas tres, pero en líneas generales todo esto es lo que puedes hacer con Peak Time. Y ahora, ¿qué tú puedes pensar? Bueno, esto es muy bonito, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a costar? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente lección en la que vamos a ver planes y precios de Peak Time y vamos a ver cuál puede ser el adecuado para ti o cómo puedes ir escalando, que siempre es la sugerencia que voy a recomendarte. Empieza por algo, si no lo tienes claro, empieza por algo pequeño y vete escalando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!